Beto, Lucena que reaparece Va jugando Fernando Ovelar entregando La pelota tocada para Fernando Ovelar Profundizó, va Bryan, ganó, sigue Bryan No pudo acompañar, está esperando Ovelar Fernando Ovelar, Ovelar tocó, Bryan Zamudio Va a esperar, queda Busca Castro Allí, Fernando Ovelar, Ovelar tocando la pelota En el centro de la cacante y cremosa Indica que el partido está 0 a 0 Y va Ovelar y toca Bryan Zamudio Profunda entrada, queda el balón a Fernando Ovelar Ovelar cruza para Pachi, viene el primero Pachi para el gol, solito va Pachi, tira Ataca Ovelar, se mete Ovelar Solo para el gol, el toque para Marcelo Lo que acaba de... Ovelar, Fernando, Fernandito Ovelar Sigue Ovelar, perdió con Castro Gana Castro y toca Fernando Ovelar, Ovelar, Ovelar jugando para Bryan Recibe Zamudio, va a retrasar Le dio a Ovelar, de atrás Pellizca bien Castro Gana Castro sin falta Y recuperación en campo rival Y aquí escapa Ovelar Falta de Alborno Tarjeta amarilla Siquearse, Carrascal va al rebote Va al centro Definde Chelo, estigración de Lucena Escapa Ovelar, falta Alborno está amonestado Marcelo Moreno fue para Ovelar, para Pachi Carrillo, buena delusión Sigue Carrillo Sigue Fernando Ovelar, intentó filtrarse Marcó Sebastián Olmedo Recuperó la Termina salvando Sol Corner para Cerro Vino por bajo Gire Porteño, pase de Ovelar Ahora Marcelo Moreno Va Moreno Sefercar Ovelar giró Ovelar filtró Marcelo, Marcelo tiró En el palo En el palo Cerro está definitivamente Para Marcelo Para Pachi Para Marcelo Ovelar Gol Por el terreno de Sol Buscando el segundo gol Aquí Ovelar pisa el balón La marca de Olmedo El toque de Cate Festejando en todo el estadio Este triunfo de 2 a 0 Lucena Fernando Ovelar Sostiene la pelota La juega para Carrascal Carrascal Sigue Ovelar Ovelar amagó Ovelar asiste Insiste Brian Brian Tira Travesaño Castro, hombre de refresco A la cancha Golpe de taco De Fernando Ovelar Gracias Pepe Va Ovelar Abajo Rechazando Levantando Para Fernando Ovelar Que bien La bajó Pero Ovelar Tocó Cubo para Lucena Pone Olmedo Quiere salir jugando Y vuelve a perder Ovelar Ovelar Ganó Con todo Alborno Saca con golpe de cabeza Ovelar Devuelve Pache Carrizo Arranca Fernando Ovelar Que levantó la vista Quiso darle a O se terminó Viendo sobrepasado Tiro libre La pelota Tocada para Pachino Se pudo dar de lleno Pino la Para Ovelar La finta de Ovelar Ruben Con un par de posibilidades En el que controla Ovelar Allí va Fernando Ovelar Ovelar Tocó Rechazó En el futuro Creo Por lo que vimos hoy Si sigue con este andar Allí lo abraza Chiqui 170 170 Ovelar Tocada para Pachino Tocada para Pachino Tocada para Pachino Tocada para Pachino